Marcelo Acosta, presenta, será noticia, será noticia. Marcelo Acosta, presenta... Doctor. Hola, buen día Marcelo, a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo le va doctor? Bien, ¿y usted Marcelo? Bien también doctor, bueno, tiene que ver cuál es la labor que hacen ustedes como clínica gratuita, me contaron que hacen, atienden, dan medicamentos gratuitos, ¿cómo es? Para la gente se pambocó su labor, ¿verdad? Que fabulosa. Ah, sí, Marcelo, justamente el año pasado, el mes de noviembre, te estaba mencionando que el año pasado, el mes de noviembre, abrimos la Secretaría de Salud de la Junta de Gobierno, tenemos varios colegas especialistas de las distintas ramas de medicina, de a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas, todos los días de lunes a viernes, contamos también con un consultorio de odontológicos, las consultas odontológicas son de lunes a viernes, de la mañana y a la tarde también, entonces uno llama a un número que está en la web de la página de la Junta de Gobierno, entonces uno se agenda y consulta de acuerdo a la especialidad y de acuerdo a la patología que uno tiene. Como estaba mencionando, Marcelo, es totalmente gratuito y además se entrega medicamentos también, Marcelo. O inclusive también gente que tiene cáncer, me decía, ¿verdad? También puede ir ahí a consultar y también le da medicamentos. Así mismo, Marcelo, como está mencionando, además contamos un día los viernes, tenemos también un estudio de electrocardiografía, entonces aquella persona que quiere hacer un electrocardiograma, entonces uno también se agenda y de acuerdo al agendamiento, entonces se le dice la hora que uno se va a hacer ese estudio también. Bueno, lo que hacen, y también genial que la gente sepa y escuche esto, doctor, porque bueno, mucha gente no sabe que en la Junta de Gobierno hacen eso gratuitamente para la gente. Así mismo, y como está mencionando, ahí se puede ir cualquier paraguayo, y no es solamente que se tiene que ir a quedar afiliado del Partido Colorado, entonces la puerta de la Junta y de la Secretaría de la Junta de Gobierno, entonces la Secretaría se abre a cualquier paraguayo que quiera ir a consultar con algún especialista de acuerdo a su patología de cada paciente o de cada persona, Marcelo. Doctor Miguel, y cuénteme, para la gente que sepa un poco más, ¿cómo alguien puede entrar a algún perfil de red social, a una página web, para que la gente sepa qué día hay, qué atención hay y todo eso? Te digo, Marcelo, el número, el número uno donde uno puede llamar es el 992-745-392, entonces uno llama a ese número, se agenda de acuerdo a la especialidad que uno quiere consultar o de cada patología del paciente. Tenemos especialidad en ginecología, obstetricia, nutrición, odontología, traumatología, medicina familiar, pediatría, infectología, clínica médica, ecografía también, cirugía general, hay fonoaudiólogos también, cardiólogos, psicología, fisioterapia y electrocardiograma, como te estaba mencionando, Marcelo. Qué bueno, doctor, yo quería hablar con usted al aire para que la gente sepa y escuche esto, porque me pareció muy interesante saber que hay un, bueno, como usted dijo, que no hace falta ser en Colorado o liberar para ir a la Junta de Gobierno, esos paraguayos te vas y te atienden gratis, sea cual sea tu partido, te puedes ir ahí, ¿verdad? Y es gratis todo lo que mencioné, hay que contar a la gente, dije yo, ¿verdad? Porque es gratuito y un montón de gente que no tiene recursos para ir a un médico, por ejemplo, ¿verdad? Ahí es todo gratis. Y eso es fantástico, que la gente sepa esto. Así es, Marcelo, imagínate, la semana pasada estuvieron 15 profesionales médicos, colegas norteamericanos a través de la Fundación Panamí IMSS, que es el que tiene su sed aquí en Paraguay, estuvieron 15 profesionales médicos norteamericanos haciendo consultas, atendidos en una semana de... Sí, se fue la señal de vuelta, ¿verdad? Sí, se queda quieto. Una semana estuvieron... Sí. Hola. Ahí le escuchaste. Hola. Hola, ahí me escuchaste. Ahí le escuchaste, sí. Estuvieron 15 profesionales médicos, 15 profesionales médicos norteamericanos atendiendo más de 1.200 pacientes, se hicieron test para cáncer de cuello uterino, también estuvieron oftalmólogos repartiendo también lentes y anteojos de acuerdo a cada patología de cada paciente también, entonces se entregaron bastones también que trajeron también estos médicos profesionales norteamericanos, Marcelo. Me encanta, doctor. Bueno, para la gente, escuche de vuelta, si me repite el número para poder decir de vuelta, para la atención. 0992745392, entonces uno llama ahí, se agenda de acuerdo a la especialidad que uno quiera consultar, Marcelo. Doctor, un gusto hablar con usted esta mañana de sábado y cuando quiera estar en su casa para contarnos lo que usted quiera, sin problema. Muchas gracias, Marcelo, por esta oportunidad y por el espacio. Un abrazo. A usted, doctor. Encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Paso por aquí el doctor Miguel Olmedo. Me parece excelente, ¿verdad? Tiene muy buena concurrencia de gente, ¿verdad? Están ofreciendo varios servicios. En mi área, en específico, que es ginecostetricia, estamos haciendo el examen visual con ácido acético, que es una técnica de detección de lesiones precancerígenas del cuello uterino y con tratamiento en forma inmediata con el método de termocoagulación. Estamos recepcionando a la gente, anotando sus datos básicos para que sí puedan llamarle los doctores, la enfermería, para ya hacerle la atención médica necesaria. Está viniendo mucha gente, está muy temprano, ya hay mucha gente esperando. Súper bueno, sí, súper contenta porque acá nos queda cerca y es muy rápido. Estuvimos muy bien informados también en el momento que yo escribí. Enseguida me respondieron, me explicaron el proceso que tenía que pasar y no llevo mucho tiempo tampoco acá. Muy agradecida y levante con él y ojalá que cada día haya más. Está abierto a todo el público y es para todas aquellas pacientes que estén interesadas en ser examinadas, se acercan sin problema.